Música Creo que tengo que contar primero cómo llegué cómo vine a parar acá, de alguna forma, ¿no? Bueno, parece ser que hubo un grupo de arquitectos que conocieron a Boigas. Entonces, en su momento, se lo llamó para que viera esto del Parque España. En el año 85, creo que fue, si mal no recuerdo, se presentó el proyecto del Parque de España en su totalidad. Boigas y Martorell, que vino también con Boigas, hicieron un llamado a concurso para la presentación de antecedentes, para hacer el legajo, el proyecto ejecutivo y, eventualmente, la dirección de las obras del Parque de España, primer sector. Había que presentar los antecedentes. Nos presentamos 18 estudios de acá de Rosario y seleccionaron seis. La cuestión es que, de los seis, estos que habían elegido de los 18, me eligieron a mí para hacer la parte de arquitectura y la parte de paisaje y realidad al estudio H. Música Bueno, tuvo todo el tema de conseguir las tierras hasta que lo vimos a Alfonsín y con Alfonsín fuimos a la oficina ahí mismo, en el Ministerio de Obras Públicas, del ministro de ese momento, que era, me parece que era Carrasco, y ahí nomás se armó el plano de cesión de las tierras y nos dieron las tierras. Después se llamó a licitación y se adjudicó a la firma G. Siemes, la estructura de hormigón armado solamente. Bueno, hicimos la estructura. Nos encontramos con un muelle de 1881. Digamos, todo el mundo sabe que acá bajaban barcos, pero mucho antes de eso. En 1881, y eso se lo debemos al Centro de Estudios Urbanos de Rosario y a Monfell, que tenía unas fotos de época donde figuraba el muelle que estaba acá, que además estaba no así, sino en diagonal. O sea que no era cuestión de encontrarse un poco de la estructura, sino encontrarse, cada cuatro pilotos, encontrarse un quebrachón enorme, algunos pedazos por ahí atrás, que había que sacarlo, ¿no? O sea, meter la pala y sacarlo, romperlo o tirarlo y volver a hincar todo. Fue todo una aventura. Fue todo una aventura.